¿Qué pasó mi parza, mi cuate, mi brother, hermanito? Y en este video te voy a mostrar todo lo que hizo CR7 el día de hoy versus el Arsenal. Y aunque perdió, dejó varias imágenes curiosas. Su emotiva celebración que hizo hoy emocionar al mundo. ¿Por qué carajos no pateó el penal? ¿Qué le dijo al técnico después del partido cuando salió del estadio? Calma bro, ya te lo voy a mostrar. Y crack, te lo digo de salida, qué mejor compañía para ver tus partidos favoritos que OneFootball. OneFootball, sí, sí, OneFootball, aquí ves de todo papi. Las estadísticas en directo, los eventos del partido, a quien le sacan roja, a quien le sacan amarilla, los cambios, goles al instante, alineaciones, todo lo que pasa en directo. Aquí te lo muestran, te lo escriben. No mi bro, esta aplicación es fabulosa. Selecciona tu equipo y liga favorita y a disfrutar del deporte más bello del mundo con OneFootball. Pero qué lindo se escuchó eso. En la descripción del video te dejo el link de descarga y por aquí en pantalla te va a aparecer el código QR para que vayas y lo escanees de tu celular si estás viendo este video desde tu computadora. Y ahora sí hermanito, con OneFootball iniciamos este video que está... Buenísimo. ¡Pero qué lindo, qué lindo, qué hermoso es madrugar un sábado por la mañana para ver la Premier, bro! La mejor liga del mundo, la que nunca nos defrauda, sí papi. Yo particularmente me levanté temprano para ver al comandante, al bicho, Cristiano Ronaldo de Santos Aveiro. Que sí, que sí, Arsenal versus Manchester United. Un Arsenal que tuvo una victoria clave importante en su búsqueda para estar en la próxima cita de UEFA Champions League. 3x1, 3x1, resultado final sobre los Reds. Los Gunners, papi, vencieron a los Reds de Devils en un duelo clave, repito, en la lucha por entrar a Champions. Nah, una pena por el bicho, pero salvo un milagro, el Manchester no estará en la próxima UEFA Champions League. Ah, Rolovnik, Rolovnik, tu equipo no juega absolutamente nada. Un equipo que la verdad ya está acostumbrado a perder, no tiene alma, no tiene vida. Este Manchester United es de Cristiano y nadie más. Sí, de la mano del bicho, el Manchester hoy pudo empatar, pero bueno, con los compañeros que tiene. El penal errado por Bruno Fernández, que no cobró Cristiano y ya más adelante te voy a decir por qué. También el gol anulado a Cristiano Ronaldo por milimétrico off-side a los 60 minutos cuando iban 2x1 perdiendo. El poste de Dalot, post atajada de Ramsdale, era el mejor momento del United. Pero no pegaron, no convirtieron y el que no los hace los ve hacer. Y tras no empatar, llegó el gulazo de Xhaka. Y la conclusión de este Manchester United que se presentó el día de hoy en el Emirates Stadium. Uno, los problemas defensivos de los Red Devils no son culpa de un solo jugador. No, 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 Maguiar, tú no tienes solito la culpa. Dos, la plantilla del Manchester no tiene ni agresividad, ni carácter, ni determinación. Tres, Bruno Fernández no sale del bajón futbolístico. Cuatro, Cristiano Ronaldo no puede hacerlo todo por el solo hermano. Sí, 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 Cristiano, tú no puedes hacerlo todo solo. Convirtió el gol y le anularon un golazo. Generoso, ocasiones muy claras. Fue la principal vía de peligro del Manchester United. Chris estuvo muy bien ante el Arsenal, pero otra vez, como prácticamente toda la temporada, muchos de sus compañeros no le respondieron. Un Cristiano que, entre otras cosas, con su gol anotado el día de hoy, llegó a 100 goles en la mejor en liga del mundo. Y tremendo, 100 goles en la liga, 100 goles en la Premier, 100 goles en Champions, 100 goles en el fútbol de selecciones. Simplemente el bicho. Y miren amigos, uno de los momentos del partido, la celebración del gol del comandante. Luego de marcar, se persignó, miró hacia arriba y apuntó al cielo. Sensaciones, emociones encontradas, miren la carita de CR7 que intentó no llorar, hermano. Sí, sí, Chris, entendemos tu cara de sentimiento. Sí, el gesto de CR7 tras marcarle al Arsenal, todos sabemos a quién le dedicó el gol. Dedicatoria hasta el cielo a su bebé fallecido en estos días. Para ti, hijo mío, sin, una de las celebraciones más emotivas del comandante en toda su carrera. Honor y respeto a quien lo merece, Cristiano Ronaldo y el festejo dedicado a su hijo. Amigos, estoy de regreso y les traigo la trivia del día. La pregunta de hoy es, ¿en qué año CR7 le marcó su gol de chilena a la Juventus? Opción A, 2018. B, 2015. C, 2013. O la opción D, 2020. No olviden dejar su respuesta aquí abajo y yo les espero al final del video con la respuesta correcta. Pero mientras, vamos contigo, Alda. Y hermanito, eran tantas las sensaciones encontradas del comandante que no se sintió bien para patear el penal. Luego de marcar y luego de celebrar en honor a su hijo, el mismo Cris reconoció al final del partido que no tuvo cabeza para patear al penal y por eso se lo dejó a Bruno Fernández. Cristiano me dijo después del partido que no se sentía lo suficientemente bien para ejecutar el penal y por eso se lo dejó a Bruno Fernández. Y bueno, Bruno Fernández pateó, engañó al portero, pero le pegó en el poste. Fue lo que expresó Ragnik al final del partido. Sí, hermanito, CR7 se fue del estadio reconociéndole al cuerpo técnico que no se sentía bien de la cabeza. Y cambiamos de tema, crack, porque el día de ayer hubo una fiesta total en el Caberno. Y no, no por el equipo de Xavi, sino por las niñas del Barça. 91.648 espectadores, nuevo récord absoluto. Disfrutaron del 5x1 del Barcelona al Wolfsburg en la ida de la semi de la Champions femenina. Sí, batieron su propio récord en menos de un mes. Y miren ustedes cómo se veía el estadio. Hermoso. Ah, ¿y cuándo será que el equipo de Xavi volverá a vivir este ambiente? Tú tranquilo, tú tranquilo. Pronto, culé. Pronto. Cracks, estoy de regreso y les traigo la respuesta a la trivia. Les recuerdo otra vez la pregunta, ¿en qué año CR7 le marcó su gol de chilena a la Juventus? Y la respuesta correcta es la opción A. El 13 de abril de 2018, Cristiano Ronaldo dejó su huella en los libros de la Liga de Campeones con un épico golazo que le dio la vuelta al mundo. Fue la victoria del visitante del Real Madrid ante la Juventus en la fase de cuartos de final. A los 63 minutos, el portugués recibió un pase de Dani Carvajal y pateó el balón de chilena para su segundo tanto de la noche. En las tribunas se desató la euforia y la afición Bianco Neri se rindió a los pies del comandante ante una espectacular pintura de gol. Muchísimas felicidades a todos los que tuvieron la respuesta correcta. Recuerden que pueden ir a seguirnos en nuestras redes sociales que les dejamos aquí en pantalla. Yo soy Ruth Flores y los veo en el siguiente video.